Bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas. Un nuevo día. Estamos aquí con nuestra lectura, nuestra cita diaria. Mi nombre es Teresa y vamos a comenzar tu lectura. Yo te pediría que te quedes unos minutos en silencio y formules tu pregunta. Esa pregunta que tú estás necesitando una respuesta o estás necesitando tener un poquito de claridad. Antes de empezar la lectura voy a sacarte un mensaje de este oráculo de los ángeles de la Atlántida para ver qué mensaje tienen los ángeles para ti en este día. En este momento tienes el mensaje del arcángel Uriel. Y te dice, el árbol de la vida aporta un flujo abundante a tu vida en este preciso momento. Y esa es la razón por la cual has escogido particularmente el oráculo de la abundancia de Uriel. El núcleo de toda la abundancia es la fuente. Cuando crees totalmente en el flujo de este néctar divino, el botín de Dios te responde de forma parecida. Desarrolla la musculatura de tu fe mediante la consideración positiva de todos tus sorprendentes logros. Llena tu vida de gratitud por la abundancia que estás recibiendo. Y pronuncia, soy infinitamente abundante en espíritu. Tengo una riqueza copiosa y mi canal aumenta cada día. Bueno, pues este ha sido el mensaje que ha dejado el ángel para ti en el día de hoy. Os quería comentar que visitéis mi nuevo canal de sanación espiritual porque ahí tenéis muchísimos vídeos acerca de oraciones, cómo contactar con los ángeles, muchas cosas de metafísica. Y os va a interesar mucho ver esos vídeos de cómo atraer dinero. Bueno, y nada, os voy a dejar el enlace de ese canal que estoy segura que os va a gustar. Os lo dejo aquí en la descripción del vídeo, el enlace para que visitéis este nuevo canal. Y ahora sí, vamos a comenzar tu lectura. En este momento vamos a ver qué acontecimientos tenemos más próximos. Vamos a ver, con la ayuda de mis guías, mis seres de luz, vamos a tener una lectura positiva para ti, porque así lo decreto en el día de hoy. Primera carta. Siete de espadas. El loco. Y la carta del diez de odos. Mirad. Dentro del entorno de la familia hay una persona que está actuando de forma o bien inconsciente o bien queriendo hacer daño. A mí me gustaría pensar que lo está haciendo un poco inconsciente. Esta persona se trae algo entre manos para salir beneficiada de algo. Cada uno estará viviendo una situación completamente diferente. Pero tú relaciona la primera persona que se te viene ahora mismo a la mente dentro del entorno familiar que está actuando por detrás, está actuando con mentiras y lógicamente es para sacar un beneficio, para aprovecharse de una situación o algo. Y esta persona está haciendo las cosas de una manera que puede perjudicar a muchas personas. Por lo tanto, es como que esta persona está como controlando o espiando a las demás personas. Algo está haciendo que no debería de hacer, lógicamente. Pero lo que está haciendo es para sacar un beneficio. Cada uno sabréis quién es esta persona. ¿A qué personaje se refiere de tu vida esta carta del siete de espadas que está actuando para aprovecharse de alguien de la familia? Bueno, pues vamos a seguir viendo acontecimientos. Tenemos un cinco de oros, un tres de bastos, un nueve de copas. Una situación bastante complicada en el terreno económico. Puede que estés ahora teniendo menos ingresos o te hayas quedado sin ingresos porque, bueno, pues se haya terminado un contrato que no has seguido colaborando en algún sitio. Y es un mal momento económico donde, bueno, pues ya tienes a lo mejor como algunas facturas acumuladas, algunos pagos se han ido retrasando. Esto te hace estar bastante preocupado, bastante preocupada, con mucho agobio. Y esta carta te está diciendo Pide ayuda, no estás solo. Aunque tú creas que estás solo, que estás sola, pide ayuda. Cuando pides ayuda, la vas a encontrar, la vas a tener. Pero a veces nos quedamos aislados, nos aislamos un poco de las personas, del mundo, porque lo que nos está ocurriendo es algo que no nos gusta tampoco, que se sepa, que los demás se enteren y lo ocultamos. Cuando lo ocultas, difícilmente te puede llegar la ayuda, porque no sabe nadie el momento crítico que estás pasando. Ahora, si lo cuentas y lo dices, posiblemente te llegue una mano que te tientan desinteresadamente. Posiblemente, también estés pasando un mal momento económico porque has hecho una inversión grande, muy importante, y todavía no estás recuperando tu dinero, que pensabas que lo ibas a recuperar mucho antes y todavía no has empezado a ver nada de lo que has invertido. Te dicen que el éxito llegará, pero ahora mismo lo que tú estás experimentando es, lo que estás experimentando es pérdidas en tu negocio o en ese emprendimiento que estás arrancando, que estás intentando sacar a flote, pero sí que es verdad que económicamente esto te ha dejado muy resentidos los bolsillos. No hay dinero para hacer ya muchos pagos y se están amontonando las facturas, los pagos en esta asociación o en esta empresa. Esto te está atrayendo un poquito de ansiedad. Puede que también algunos hayáis tenido algún altercado con algún tipo de mercancías, que se hayan deteriorado unas mercancías y no se puedan sacar a la venta. Y eso es un dinero que se había invertido en esas mercancías. Por lo tanto, estamos también en un momento de pérdida económica. Así que habrá que buscar un poco la raíz del problema y solicitar ayuda. Siempre que se solicita ayuda se va a encontrar. Pero a veces nos cerramos en nuestros propios pensamientos y no vemos ni la salida, ni la buscamos, ni nada de nada. Mira, el nueve de copas que acompaña a estas cartas te dice que la situación puede revertirse. Que puede que encuentres una salida con tu creatividad, con tu imaginación, con tu ingenio. Le des la vuelta a esta situación si es un problema en tu negocio, en tu emprendimiento. Puede que le des una vuelta a la situación y empieces a ver dinero, a que el negocio pueda darte dinero. Porque aquí viene que vas a empezar a tener todo lo que necesitas y que muchos de tus deseos se van a convertir en realidad. Tus sueños los vas a haber hecho realidad. Cada persona tendréis un sueño completamente diferente porque todo el mundo no puede coincidir en los mismos objetivos y en alcanzar las mismas metas. Vamos a continuar. Tienes el ocho de bastos. Tienes un cuatro de copas. Y tienes un cinco de copas. Bueno. A ver. Estás cansado. Estás cansada de la vida que llevas. Tienes agotamiento físico. Agotamiento psíquico. Tienes estrés. Porque tienes demasiadas obligaciones. Tienes demasiada carga. Es como que estás apagando muchos fuegos. Muchos frentes abiertos. Llega un momento que así ya no puedes tirar para adelante. No avanzas. No evolucionas. Estás parado en el mismo sitio. Crees que vas a lograr algo y no lo logras. No lo consigues. Primeramente. Tienes que deshacerte de obligaciones. Obligaciones que puede que muchas no sean tuyas. Porque yo aquí te veo como que tú eres una persona que a veces estás para cumplir las expectativas de otros. Y no, 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 no. No, 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 no. Nada de eso. Nada de eso. Y estás trabajando más horas de la cuenta. Por lo tanto tienes poco descanso. No tienes tiempo que tú te dediques para ti, para tu ocio. Para hacer una cosa que te divierta. Para hacer una cosa que te produzca relajación o felicidad. No, no, no. Es como que tú no cuentas. Como que tú no te amas. Como que tú no te cuidas. Y si tú no lo haces, dime tú quién lo va a hacer. Tú eres la parte más importante. Eres la persona más importante. Después el resto. Pero tú eres la persona más importante. No lo olvides. Así que lo primero, si tú quieres empezar a caminar y quitarte de ese sitio donde te has quedado clavado, donde te has quedado anclado, porque aquí estás parado. O sea, no puedes con la carga, entonces no puedes andar. Es como si cogieses y quisieras transportar, no sé, un saco de 100 kilos de patatas o de piedras. No puedes con él, ¿verdad? Andarías muy poco con esa carga. Pues haz cuenta que la carga que tienes no te permite andar. Te has quedado parado. Entonces tienes que liberarte de las obligaciones y de lo que tengas a tu alrededor que no te permite andar, que te tiene parado, libérate. Así de simple y así de claro. Y empieza a preocuparte por ti y a mimarte y a pensar en ti. Que si te apetece porque te gusta, no sé, bailar, pues apúntate a clases de baile. Que te apetece hacer ejercicio o gimnasia o pasear por un parque. Dedícate ese tiempo a explorar ese parque, a contemplar ese parque. Dedícate tiempo para ti. Es que es muy importante. Porque si no, malamente vamos. Bueno, continuamos. Aquí me está diciendo que tienes aburrimiento, claro, como para no aburrirse con la situación que tienes por delante. Pero este cuatro de copas te está diciendo que tienes una insatisfacción tremenda. Y que podías conseguir muchas cosas. ¿Y sabes por qué no las consigues? Porque tienes desinterés por todo. No tienes ilusiones, no tienes ilusión por nada. Porque el agotamiento físico, el agotamiento psíquico, no te permite tener ninguna ilusión por hacer esto, por hacer lo otro. Así que, tienes montones de excesos que te están desgastando. Cansancio, descontento, hastío. Lo podía resumir en estas palabras lo que te está pasando. ¿Qué pasa? Que se te pueden presentar algunas oportunidades y algunas cosas y no vas a saberlas aprovechar. No vas a saberlas disfrutar. Así que, tú mismo, tú misma, esa es la persona que tiene que realizar ese cambio. No lo puede hacer nadie por ti. Tú eres la persona que tiene la responsabilidad de hacer esos cambios. Este 5 de copas, ¿qué me está transmitiendo? ¿Qué me está diciendo? Pues que sí que es verdad que te lamentas, que te estás lamentando. Pero se queda en eso. Puede que también hayas pasado una racha complicada, porque todo se junta. Cuando una cosa va mal, no va solo una mal, se pone en tres o cuatro también mal. Yo siempre lo digo. Entonces, puede que tú también hayas estado afectivamente afectado por un compromiso o por una relación que tú tenías que a lo mejor ha saltado un poco por los aires o estáis en una crisis importante, porque esta carta me puede hablar de que has pasado, no de que estés pasando, que has pasado tiempo atrás por una ruptura de pareja que te ha dejado un poquito mal. O también te has decepcionado algunas personas que tú pensabas que te iban a apoyar en determinado proyecto o en determinado problema y eso no se ha producido. Entonces, también es una decepción con esas personas. Puede también que con familia cercana hayas tenido un alejamiento por una discusión, un enfrentamiento y haya ahora mismo un alejamiento con una familia que erais personas muy queridas y habéis entrado en esa separación, en ese alejamiento. Sobre todo en el campo afectivo. Estás tocado en el campo de los sentimientos. Estás podido sentir traicionado por algunas personas, compañeros de trabajo, familia, pareja. Cada uno estaréis viviendo una situación completamente diferente. Así que es un momento pues en que realmente no tenemos ilusión por nada. Seguimos. Vamos viendo acontecimientos más próximos que están por llegar. Siguiente carta. Un rey de bastos, un dos de copas y la carta del sol. Bueno, pues mira Lo que me están diciendo es que llega una relación de pareja maravillosa, espléndida una relación amorosa un compromiso un noviazgo, llámalo como quieras pero aquí hay dos personas que se van a amar en igualdad, en igualdad de condiciones no es que una vaya a amar más vaya a amar más que otra, no va a haber unos sentimientos recíprocos por parte de los dos posiblemente posiblemente conozcas a una persona bajo el signo cáncer, escorpio o pistis también me están hablando que podría ser también una persona de signo sagitario pero esto va a ser una relación de larga duración aquí hay un compromiso porque además la carta del sol me habla de ese éxito me habla de alegría me habla de felicidad por lo tanto aquí hay una unión de pareja sentimental con mucho amor pero que se va a vivir con felicidad esa relación con mucha felicidad con toda clase de incluso estaríamos hablando también de unión de matrimonio con esta carta del sol por lo tanto vas a conocer se podría decir al amor de tu vida también puede que tú te juntes con otra persona para sacar una iniciativa adelante puede que tengas en mente desde hace mucho tiempo pero no te arrancan no das el paso porque muchas personas estáis en un trabajo que no estáis a gusto pero tenéis en mente poner un negocio tenéis en mente poner una empresa porque sois muy buenos no sé en haciendo algo de artesanía tú supongo que eres un buen modista una buena modista que cose muy bien trabajas para una empresa y quieres ponerte por tu cuenta quieres poner tu negocio puedes tu tiendecita o pero como tienes esos ingresos aunque sean mínimos tienes lo seguro y estás atado a lo seguro y nunca vas a soltar eso y nunca vas a iniciar un proyecto nuevo y un negocio nuevo por muchas ideas que tengas por mucha ilusión que te haga no yo siempre digo que para ser empresario para emprender hay que tener la sopa fría si tú tienes lo básico cubierto con un con un con un un trabajo con un sueldo no vas a arrancar nunca te hablo por experiencia hablo por experiencia de todas las personas que yo he conocido porque yo en verdad nunca trabajé para nadie siempre trabajé para mí pero yo es que lo tuve muy claro desde desde joven que yo no iba a trabajar para nadie me gustó siempre la libertad ser libre y elegir pero eso es otra cuestión entonces yo las personas que he visto que han triunfado eran las que no tenían absolutamente nada estaban en lo peor de lo peor de lo peor y ahí es donde sacas la creatividad el ingenio echas el resto echas el resto para que eso funcione para que eso arranque y como lo tienes no tienes nada no tienes nada que perder porque es que en realidad no tienes un trabajo no tienes unos ingresos te tiras al ruedo los que tienen esos ingresos aunque sean pequeñitos de un trabajo prefieren lo malo conocido a lo bueno por conocer porque les da miedo salir de la zona de confort y estar en la zona de confort lo desconocido da miedo lo nuevo da miedo entonces es muy difícil que tú vayas a emprender si tú actualmente tienes un trabajo aunque tengas muchas ilusiones aunque seas muy buen profesional nunca vas a dar el paso pero deberías de hacerlo deberías de hacerlo porque con el miedo las personas que tienen miedo nunca se ha escrito nada de ellas el que no se embarca no se marea así de claro bueno en resumidas cuentas la carta del sol te lo está diciendo todo tienes en tu mano todo lo que quieras el éxito la salud la vitalidad la fuerza la alegría comenzarás una etapa maravillosa bueno pues esta ha sido tu lectura en el día de hoy espero que te haya podido aclarar alguna duda no te olvides suscribirte porque con eso me ayudas a crear más contenido muchas gracias por todos vuestros comentarios por apoyarme en el canal bendiciones y te dejo toda mi paz